La operación de Ema Hugo, ¿cuánto tiempo duró la intervención, Madeleine? Duró aproximadamente 40 minutos. Yo llegué muy nerviosa, la verdad, sí. Me sentía muy alterada porque nunca me había hecho una operación con anestesia local y yo soy muy nerviosa con las inyecciones, pero fuera de ahí... ¿Es la primera vez que se hace la anestesia local? ¿Había sido extranjera las anteriores? No, era toda sedada completamente, pero ahí con el doctor Canizales me puso nada más aquí en las encías y pues ahora sí ya no me dolió nada. Vamos a ver. ¿Es la cachectomía? No, dichectomía. Cachetotomía. Ajá, ahí ya estaba yo con los ojos tapados porque le dije, tápeme los ojos, no quiero ver nada. Bueno, se ve claramente cómo le introducen. Ay, se me come la gasa ahí. Oiga, ¿qué? Se ve claramente el cachete que le van a extraer ahí. Sí, ahorita tengo que estar... Cachetostomía. No, Chavis. Ahí está, mire, cachetostomía. Sí. Le mando un saludo a toda la gente del doctor. Y me trataron súper bien, Chavis, y yo creo que para en unos 15 días ya voy a estar un poquito ya más desinflamada. Claro que tenía que estar en mi casa reposando, pero yo quiero andar aquí en el trote. Y aquí... Pero dicen que eso se ve el resultado después de ocho semanas. Sí. O sea, tres días está todavía inflamada la parte. Pero para que se baje, señor Chavis, los cambios son a partir del segundo mes. De hecho, tengo, pues, ¿qué? Desde el viernes, sábado, domingo... Vamos a ver el resultado. A ver. Este no. No se operó de los cachetes. No, esos cachetes no. Tengo tres días de estar operada, entonces, claro que no se me ve ahorita mucho. Ya, como dice Rubí, después de dos meses voy a estar mucho mejor. ¿Es la intervención número 40 que se hace? No. Creo que ya le ganó Michael Jackson. ¿Qué pasó? No, permíteme tantito, Chavis. No, no, no. Es una anestesia nada más así local. No fue... No es tanto show, entonces... Por eso me animé. Nada más una manita de gata y me eché. Poquito. ¿Y qué más? ¿Y lo aprovecharon para hacer algún otro trabajo? No, pues, no. Nada más eso. Una vez hubieras hecho otra cosa. Un saludo para el doctor. ¿Los codos no se los quiere operar? Así los tengo bien, Chavis. Los tengo barrugados. Los voy a pensar. A lo mejor hicimos los de los bebéchos. El pachi también, todo. El tantito del pachi. Pues de una vez. Ya, pues, ya. Que me hagan nuevo mejor. ¿Métase cirugía? Cirugía toda, completo. ¿Los talones los se quiere operar? Toda, Chavis. Bueno, ya, ya. ¿No tiene llenadera? Ya, señorita. ¿Algo encontraron? Garza Jr., adelante. ¡No, adelante! lived in La bacheá,